hola amigos cómo les va qué tal bienvenidos a la verdad de la milanesa hoy les quiero hablar de algo que pasa desapercibido por lo menos no lo escucho a nadie no hay un medio de comunicación no hay nadie que lo hable que lo diga que lo manifieste nos están robando la plata en la cara y ninguno se da cuenta de nosotros mire en plena pandemia en plena pandemia los legisladores los diputados y los senadores seguían viajando viajando por todo el mundo miren este viaje que hicieron 14 legisladores y 14 todos juntos todos juntos 14 pasajes y de vuelta a panamá porque porque ahí es el parlatino que es el parlatino no sirve para nada pero no deja absolutamente nada es un curro mayúsculo que inventaron en el mercosur y después toda américa es un parlamento igual el nuestro pero de américa y hay legisladores uruguayos que son legisladores del parlatino cobran por ser legisladores del parlatino y viajan a las reuniones de comisiones así salieron 14 diputados y senadores a panamá 57 mil dólares nos costó de pasajes y viáticos cuatro días cuatro días en mucha plata es un vagón de plata no sirven para un carajo van allá a hacer un poco de bulla de ruido una comisión hablan cualquier cosa no sirve para nada no tiene influencia ninguna pero lo peor de todo no es que no sirve para nada nada para el uruguay para nosotros no sirve para absolutamente nada hasta cuando van a seguir viajando al pedo por todos lados porque viajan todos viajan funcionarios del palacio legislativo que de paso les recuerdo que les cuesta 400 mil dólares por día el palacio legislativo con domingo sábado feriado todo por día los 365 días del año nos cuesta el palacio legislativo yo estoy contando a ustedes el vagón de plata que se tira se va no que muchos nos roban porque mire que con los viáticos nos roban para mí es un robo cómo le vas a dar un viático para que se paguen los gastos y no rinda cuenta habían resuelto que rinda cuenta este parlamento de este gobierno con esta mayoría dejó sin efecto que se rindan cuenta de los viáticos entonces dónde está el cambio todos aquellos que dijeron vamos a sacar el frente amplio de los cuales me incluyo pero esto es lo mismo o es igual o es peor lo último andan dando vueltas por todo el país la luz el referendo primero la gente no sabe un carajo de qué se trata ni que lo pongan a estudiar lo saben lo entienden no lo entienden ellos menos lo va a entender la gente común la gente está preocupada por otra cosa por comer todos los días por tener un jornal por pagar el alquiler por pagar la luz por pagar el bps los comerciantes 6.000 comerciantes serrano en uruguay todo sigo igual ahora nos quieren rebajar 50 pesos el kilo de un asado de tercera que nos van a dar porque no crean que es el asadito bueno de novillo ni soñar con ternera no 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 va a ser un corte especial que ya me dijeron que es un fraude el mismo fraude que hizo música con con el asado del pepe y todos los medios de comunicación hablando del asado del pepe ahora ustedes creen tan poco inteligente a nuestro presidente pensar que bajarle el iva al asado por un mes un mes nada más va a mejorar la calidad de vida de los uruguayos no viejo no no es así no es así para mejorar la calidad de vida de los uruguayos hay que hacer algo que estos políticos que tenemos ahora jamás lo van a hacer es bajar el costo del estado y que es bajar el costo del estado porque mira que lo repetimos como loro yo desde que soy chico que me acuerdo que hay que bajar el costo del estado yo lo que desde que soy chiquito hay que bajar el costo de estado el despilfarro que hay la plata que se gastan claro tenemos más salidas que entradas entonces por consiguiente llega un momento que hay que pedir plata prestada y aumentar la deuda externa y pedirle al fondo y pedirle al banco mundial y pedirle al bid pedir quita prestada porque porque no alcanza o sea el luis y todos los otros presidentes vázquez mujica sanguinetti la calle jorge valle hicieron eso ninguno bajo el costo del estado al revés lo hizo crecer porque ellos hacen política con la plata nuestra hacen política y ganan votos y ganan adeptos y ganan simpatías como y te consigo un laburo te consigo acá te meto en la oce te meto en la utc sacó la jubilación y así nos han hecho arruinar el país un país tan maravilloso como el nuestro porque miren se lo aseguró se lo aseguró es uno de los mejores países del mundo por ubicación por clima porque somos pocos porque además es rico absolutamente rico tenemos las mejores praderas del mundo tenemos para la ganadería para la agricultura fantástico es un país fantástico sin embargo lo han destruido esta gente si los políticos yo a ver sé que hay buena gente sé que hay gente buena intencionada que son intendentes diputados senadores ministros pero han destruido el sistema político ha destruido acá hay que bajar el costo del estado punto si no empezamos por eso estamos liquidados no hay salida nos vamos a ir en el down de de un dado cada vez más hasta que al final no se va a poder pagar hoy ya la gente no puede vivir es imposible vivir con lo que cobra una persona un trabajador es no sólo con el sueldo mínimo con un sueldo mejor de 40 mil pesos de 50 mil pesos no pueden vivir los alquileres salen un disparate porque porque hay impuesto para todo porque el estado se come todo porque esta gente está siempre desesperada por recaudar dinero necesitan dinero para que para cubrir el gasto para cubrir la pérdida que tiene el país entre esa diferencia entre las entradas y la salida entonces quiero más quiero más y ese quiero más hizo que por ejemplo un día un día el el cookie la calle dijera le voy a poner un impuesto a los jubilados o le voy a poner un impuesto a los trabajadores como hizo el irp se acuerdan después bueno a story y lo mejoró irpf ahí si no se salva nadie le sacan la guita a todo el mundo es una vergüenza que vos trabajes como bestia y de al final estado te saque una porción así porque te la saco nada más no puede ser un impuesto a las jubilaciones miren a lo que hemos llegado y no se les cae la cara de vergüenza creen que está bien que es que lo normal por consiguiente hay que bajar el costo del estado están en este momento todos corriendo atrás de la luz los senadores los diputados ellos cobran ustedes sabían que todos estos senadores y diputados que andan dando discurso por todos lados ahora andan por todo el interior se acuerdan del interior votar si votar no votar los de izquierda y los de derecha ustedes saben que siguen cobrando todos los días su jornal saben cuánto recibe un senador por día todo hoy hoy vamos a hoy hoy sabe cuánto recibe hoy cualquier senador por su trabajo entre comillas que ni pisa al palacio legislativo o los ministros que están dando vuelta haciendo lanzamiento como había hoy ministro lanzando la semana de la cerveza 14 mil pesos escuchó bien 14 mil pesos hoy un diputado cualquiera hoy recibe 12 mil pesos entonces estamos todos locos mientras vos y yo nos rompemos el culo buscando el jornal la diaria todos los días para el lugar y separa sin embargo ellos se la llevan toda sin trabajar haciendo política creo que algo tiene que cambiar o si no esto va a explotar nos reencontramos mañana nuevamente con la verdad de la milanesa diciendo las cosas de frente como se deben decir como se deben decir y buscando soluciones y la solución va a llegar muy pronto va a llegar con el nuevo partido político el basta ya el basta ya va a marcar la diferencia te va a defender y sobre todas las cosas te va a representar a vos vas a ver y